Guadalajara cuenta ya con su primera guía provincial de Belénes, elaborada por la Diputación Provincial, con la coordinación de la Asociación de Belenistas de Guadalajara. En la guía se han incluido un total de 14 Belénes, de los que aparece una fotografía, los lugares donde se encuentran expuestos, los días y horarios que están disponibles para su visita, así como una breve información de interés. No nos olvidemos de que la provincia de Guadalajara tiene una gran tradición belenista, de que tenemos a verdaderas obras de arte en esta provincia como Belénes, no solamente tenemos representaciones de Belénes vivientes en diferentes municipios de la provincia, lo cual también es una tradición muy importante en esta provincia, sino que también tenemos verdaderas joyas, verdaderas obras de arte, y sobre todo una asociación, la Asociación de Belenistas, que yo siempre digo que con muchísimo cariño hace esos Belénes, esas figuras, esos portales, esos nacimientos, y que año tras año demuestra evidentemente lo que se puede hacer con un Belén y lo que se puede hacer con la representación en este momento de un Belén en la Navidad. La elección de las mismas se ha realizado a buen criterio, que tiene la Asociación de Belenistas, no vamos a entrar nosotros a la hora de determinar aquello que a buen criterio y mejor que nadie, saber ellos. Una guía de la que se han editado un millar de ejemplares y que se puede obtener gratuitamente en el Centro San José, así como los diferentes Belénes en los que participe la Asociación de Belenistas, que también se encargará de distribuirlos por la provincia. La presentación de la guía se desarrolló en el Centro San José, justo delante de un Belén elaborado por Nicolás Blanco. La natividad está hecha en el Pico Cejón, un pequeño pueblo, Majal Rayo, al lado está Llen de la Encina, las piedras de Llen de la Encina, la iglesia de la Santísima Trinidad de Atienza, hay una representación también de la Salina de Imón, Catedral de Sigüenza, el pairón del cubillejo del sitio, que Diputación regaló al pueblo de Madrid una réplica de ese pairón, el puente de piedra de Molina de Aragón. Ahí en el puente de piedra de Molina está hecha la aparición a los pastores del Ángel, las tetas de Viana, Mondéjar, los viñedos de Mondéjar, Tendilla, la feria de San Matías, bueno, pues ahí plasmado un poco en cada zona un poquito de Guadalajara, de nuestra provincia. Tras la presentación de la guía, las autoridades presentes y el presidente de la Asociación de Belenistas, Miguel Ángel Martínez, disfrutaron de este Belén al Carreño de la mano de su autor.